hola cómo están soy milenaria y en este vídeo te voy a mostrar cómo es que funciona una de las leyes más importantes del universo la ley de atracción bien como base podríamos decir que la ley de atracción funciona como una espiral en donde todo lo que queremos gira alrededor nuestro suena loco pero el universo funciona como una espiral en la cual estamos posicionados justo en el centro y nuestros deseos sueños y metas giran alrededor nuestro todo depende de qué tanto queramos algo cuando eso que queremos lo queremos y anhelamos con fuerza esa fuerza es el empuje perfecto para alejar nuestro deseo sueño meta de nosotros suena loco pero así es como funciona por el contrario si decidimos soltar renunciar aquello que queremos comenzará a girar alrededor nuestro cada vez más cerca y terminará siendo nuestro es decir lograremos cumplir nuestro deseo meta o sueño se trata de aprender a dominar las energías la magia que existe en el universo una vez que logramos dominarla podemos lograr prácticamente todo todo aquello que anhelamos algo muy importante en esto de la ley de atracción es la fe la fe mueve montañas sin fe difícilmente lograremos nuestras metas la fe es la clave para activar el poder de dios que hay en el universo lo decía jesús nuestra vida la creamos mediante nuestros pensamientos es decir creamos nuestra realidad a partir de aquellas ideas que están en nuestra mente la ley de atracción es una de las leyes más poderosas del universo y te permite cambiar cualquier aspecto de tu vida en resumen nuestros pensamientos son los responsables de nuestras emociones es decir que en función de cómo pensemos nos sentiremos de una manera u otra así pensamientos positivos nos harán sentir emociones positivas por ende pensamientos negativos nos harán sentir emociones negativas a su vez nuestros pensamientos emiten una frecuencia vibratoria que sintoniza con la frecuencia vibratoria que hay alrededor nuestro en el universo y esta es la forma en la que atraes de acuerdo a tu vibración personas situaciones dinero trabajo etc existen varias formas de atraer aquello que deseas la más sencilla consiste en armonizar tus frecuencias vibratorias con las de tus deseos para esto tenés que imaginar que ya lo tenés y al imaginarlo que sientas la maravilla de gozar aquello que deseabas creer que ya lo tenés se trata de dirigir tus pensamientos al disfrute de esta forma lograrás manifestar aquello que deseas que se manifieste en tu vida bien los pasos para lograr manifestar desde la imaginación serían los siguientes primero decidir lo que querés conseguir segundo cerrar tus ojos y visualizarte en posesión de lo que querés observarte y sentir las emociones de haberlo logrado tercero sentir que te lo mereces que lo puedes conseguir que es posible cuarto agradece que ya es tuyo que cada día estás más cerca de ello y que viene hacia vos y quinto abrita a recibirlo confía en el universo en dios y este te dará las señales y te indicará los pasos a seguir para aquellos que les cuesta imaginar o crear con imágenes y o esquemas mentales existen otras dos formas para manifestar tus deseos una de ellas es lo que se conoce en inglés como visual map que sería como algo así en español se lo llama como mapa de los sueños y básicamente consiste en armar una especie de póster en el cual vas a incluir imágenes de todo tipo que te identifiquen con aquello que querés lograr por ejemplo si te gusta viajar vas a armar un póster con una cartulina o una hoja de papel y vas a pegar imágenes de los lugares que te gustaría visitar luego lo vas a colocar en algún lugar que sea visible que siempre lo estés viendo esa es la idea eso te recordará cuáles son tus metas en esta vida en mi opinión el mejor lugar es tu habitación bien el otro método es conocido como scripting y consiste básicamente en escribir una especie de guión de nuestras metas por ejemplo si tu deseo, meta o sueño es recibirte de una carrera lo vas a escribir como si ya lo hubieras logrado y es importante que utilices palabras positivas por ejemplo estoy muy contenta porque ya me recibí de y escribís la carrera o escribís por ejemplo si tu sueño es viajar vas a escribir algo como estoy feliz recorriendo las calles de tal lugar y ahí escribís el nombre de la ciudad que te gustaría viajar por último es importante soltar y dejar todo en manos del universo de Dios bien espero haberte ayudado y si te gustó el video no olvides darle like y compartir por último me gustaría que me dejes un comentario para saber si lo has intentado si te funcionó o cómo fue tu experiencia aplicando estos métodos de manifestación además si te funcionó esto va a ayudar a aumentar la fe de aquellos que miren este video bien, muchas gracias y nos vemos pronto chao la gente la gente la gente es ¡Suscríbete al canal!